Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. En un foro organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, Claudia Sheinbaum, presentó su eje de gobierno, República Rural, justa y soberana, el cual contempla reforzar la sanidad, el financiamiento y la cadena comercial, con estrategias adaptadas a cada escala y región productiva. Al momento de tomar protesta como nuevo presidente del CONAFAP, Juan Luis Munguía destacó la importancia de que la industria del alimento balanceado tenga un acceso garantizado de materias primas, sin importar su origen, esto para dar suministros asequibles al sector pecuario. Derivado del incremento de casos de influenza aviar H5N1 en vacas lecheras de Estados Unidos, el IUSDA ordenó a los ganaderos realizar pruebas del virus en todos los bovinos que sean movilizados en el comercio interestatal. El mismo organismo informó que con un nuevo reporte en bovinos de Colorado, ya asciende a nueve el número de territorios en los que el padecimiento tiene presencia hasta el momento. Como respuesta a los brotes de influenza aviar en atos lecheros estadounidenses, el gobierno colombiano suspendió las importaciones de carne desde todas las entidades afectadas, siendo el primer país en tomar este tipo de medidas comerciales. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.